La capacitación continua se ha convertido en una herramienta indispensable para el profesional moderno que busca un constante perfeccionamiento, desarrollar competencias, habilidades e incrementar su productividad y eficiencia. Frente a esto, el Centro de Educación Continua de la Universidad Continental se presenta como una oportunidad de acceder a una capacitación del más alto nivel de exigencia que promueve el potencial humano mediante una moderna metodología, con docentes selectos y una amplia oferta de cursos y diplomados acorde a cada campo de acción. Nuestra metodología expositiva y participativa promueve la interacción del docente y los alumnos para lograr la competencia en forma efectiva. Para el logro de los objetivos, las clases se desarrollan mediante la enseñanza en grupos, lecturas previas, trabajos en clase y fuera de ellas, haciendo de esto una metodología práctica. El Centro de Educación Continua Continental cuenta con una metodología basada en la casuística que mediante mini consultorías los estudiantes resuelven casos de las empresas donde elaboran. Nuestros docentes conjugan una exitosa trayectoria profesional con una sólida formación académica en universidades del país y el extranjero. La experiencia de los profesores y el nivel de exigencia me permiten aprender haciendo porque ellos exponen casos vigentes donde podemos aplicar los conocimientos teóricos adquiridos para darle solución. Nuestros horarios accesibles permiten que todos los profesionales puedan integrarse al Centro de Educación Continua Continental. Los horarios han sido creados de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de nuestros alumnos, permitiéndoles estudiar nuestros cursos sin afectar sus labores cotidianas. Ofrecemos una amplia variedad de cursos de especialización que buscan satisfacer las necesidades de todos los profesionales y las empresas. Nuestros diplomados permiten al participante desarrollar sus habilidades y adquirir nuevos conocimientos enfocados a un área específica. La metodología con el enfoque práctico y el respaldo de una organización reconocida por su calidad y exigencia académica, como lo es Continental, me han permitido recibir una capacitación de alto nivel. Los cursos de Tecnologías de Información y Comunicación están diseñados para que en un corto tiempo el participante adquiera conocimientos y herramientas de aplicación inmediata. A mí me ayudó a obtener habilidades de forma efectiva y rápida que ahora puedo aplicarlo a mi trabajo, gracias al staff de instructores certificados y al acceso a laboratorios de cómputo con hardware actualizado. Otro de nuestros productos son los cursos cerrados para empresas, los mismos que se diseñan a solicitud de las organizaciones para capacitar a sus colaboradores y están orientados a satisfacer las necesidades de cada institución. Recibir la capacitación del Centro de Educación Continua permitió que nuestros colaboradores mejoraran su competitividad y lograran mejorar los procesos internos de la empresa manteniendo el liderazgo en la zona centro. Los cursos de Gestión Empresarial buscan generar habilidades para mejorar el desempeño laboral, promover la reflexión y optimizar las capacidades individuales y colectivas. Las clases orientadas al desarrollo de las habilidades y el nivel de los instructores facilitaron mi capacitación. He logrado además mantenerme como un profesional actualizado, contribuyendo así a mi organización. Desarrolla tus habilidades Actualízate Enfrenta los desafíos Sé un profesional competitivo Intégrate al Centro de Educación Continua de la Universidad Continental Continua las actividades Bienvenido Gracias.